Grandes éxitos en la voz de Chandy Aponte ¿Dónde está la gente? Los que venimos a gozar esta noche Señoras y señores, sin más preámbulos, sin más palabras Lo prometido de Puerto Rico para Pepper's Club esta noche Chandy Aponte Chandy Aponte Chandy Aponte ¡Gracias! 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 Segura un polaridad en el reto del mar de la suerte Vácila, 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 vácila Vácila, vácila, vácila vácil, vácila Segura un polaridad en el reto del mar de la suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!